¡Vamos a estar este 22 de diciembre en Bocés Sur! Con un desfile súper lindo, así, fiasadas en Mamanuelas para recibir la Navidad como se debe. Sí, de morado, dulces, tiernas. Sí, para que nos dé suerte también para este año nuevo, ¿no? Que todo sea prosperidad. Todo sea prosperidad y felicidad, como los proyectos que tú tienes, ¿no? ¿No? ¿Podría regresar al bóley también? Sí, ya regreso. Regreso el próximo año por un equipo Grand Risas. Posiblemente. Ya te voy a contar, ya, con detalle. Esta semana estoy en conversaciones, así que vamos a ver qué pasa si es que me quedo un añito más. Lo que sí se viene para el otro año es un montaje con Bruno Bar, donde yo voy a estar ahí feliz. Y bueno, lo de la Academia todavía, o sea, ya acabó, pero vamos a ver qué proyecto hay el próximo año con Fabiola. Ahora, de hecho, va a pasar Navidad solita, se va el enamorado el 20, el 22, ¿no? Se va de allá. Sí, se va a pasar, obviamente, tiene que pasarla con su familia, ¿no? Son fechas que uno tiene que estar unido a su familia. ¿Y vas a recibir tu regalito? Todos vamos a recibir regalos. ¿Te han pedido algo para panorienes que sea? Yo he pedido que todas las chicas me compren mis bikinis, los frocks. Todavía no he decidido bien qué va a comprar. Que todos los chicos voy a ir a la feria navideña y que compren mis vestidos. ¿Aquí estamos negociando, saca ahí tú? No, yo solamente pido que traigan mi página de Facebook, Rocío Mirata Perú, entre paréntesis, nada más. ¿Cómo despiden el año? ¿Qué planes tienen? Bueno, yo en familia, en familia, con mi mamá, con mi papá, con el novio.